Y aquí está el cacique Yo donde me pagan voy ¿Por qué? Porque yo vivo desde esto Con eso pago agua, pago luz Quema la limosna del lotero El otro loco, el otro puta Todo así, ya Entonces, ¿qué pasa? Que hay empresarios confiados Que uno tiene las fechas libres Se ponen la propaganda primero Y después van a hacer contratos Ya, encuentran la fecha ocupada Y se hacen los locos Y que dejan la propaganda puesta La gente baila y cobra Mal hecho, ¿no? De todas maneras, ¡viven mis seguidores! A mí donde me pagan voy Y no tanto que no me paguen, no Si me dicen, yo me necesitamos una colaboración Para esto, esto, esto y esto, también voy Lo que no me gusta es que me engañen A mí para que me engañen tienen que anestesiarme ¿Qué dicen? ¡No! ¡Tarita Carina! ¡Tarleta! ¡Oye, Betis, Arevalo! Compañero de Hanks Martínez Esta canción va en nombre de mis hijos Para los hijos de ustedes con mucho gusto Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño cada rato Me hizo acordar ayer Y así era yo también con dos muchachos Que son los mientes y estaban dos pencasos El viejo Rafa y Rafael Y hoy se parece tanto a papá Hombre del alma buena Y hoy se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste el verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y acabé de discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Que le vuelva pensando mi hijo Todavía la contumbre es aquella Recuerdo la cartilla abecedario El primer día que el pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia Y el 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen El 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen Ese fue el día que le escuché al Padre Que Dios a todos nos tiene en cuenta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarle Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito para pagarle ¡Solivor! ¡Vaya, Dani! ¡Arébalo! Compañero de Jaime Martínez ¡Sí, señor! Yo aprendí a trabajar desde pelado Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata Y con toda esa plata que he ganado Cuántos problemas no he solucionado Pero nunca me alcanza Para pagarle el viejo la crianza Que me dio con el dinero ¡Ay, ven! ¡Ay, señor! ¡Viejo Rafa! Para pagarle el viejo la crianza Que me dio con el dinero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Somos conscientes que el dinero no lo hace todo Pero ayuda, ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Por eso Rafa el Sanzo yo quiero Dejarte el dicho en esta canción Que se te inspira a ser zapatero Solo quiero que se hace el mejor Porque de nada sirve el doctor Se hace el ejemplo humano del pueblo El ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy ¡Sí, señor! El ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Está cantando yo, mire Y esto me sirve de orgullo Lo más bonito del mundo Son los hijos que uno tiene Yo lo digo por mi mamá Yo lo digo por mi mamá Porque está llena de alegría Porque sus padres trabajan Pa' tener bien a sus crías Bueno, 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 señor ¡Jesucristo fue tan grande! Que a mí me enseñó en la Biblia ¡Jesucristo fue tan grande! Que a mí me enseñó en la Biblia Honra a tu padre y tu madre Y te va bien en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!